¿Qué tal cracks de la badana? Un gran hola a ti que cuidas a tus niños en casa mientras teletrabajas. Y un hola de los buenos para ti también porque pasan los días y mantienes esa sonrisa que tanto nos gusta. Y una hola sin H y un hola con H para ti que te resistes a coger peso en estos momentos que no podemos salir con la bicicleta a la carretera. Y más holas que tenemos por aquí que no se nos acaban. Este hola es para ti que estás revisando las grandes gestas del ciclismo tirando de hemeroteca. Y por supuesto un pedazo de hola a ti que revisas las redes sociales de GCN Español para comprobar que no te has saltado ninguno de nuestros vídeos. ¿Se nos queda alguna hola en el tintero? Pues claro que sí, una hola especial a los chuparruedas que en días como estos no tienen a quien seguir. Para ellos, para que reflexionen y se atrevan a dar la cara al viento, les mandamos un hola, que también lo tendrán si deciden seguir siendo unos chuparruedas, que aquí cabemos todos. Y es que hoy queremos daros unos consejos en vuestras sesiones de rodillo, que ya sé que no es lo mismo que salir a la carretera, pero que también tiene su encanto. Aunque ojo, no seamos ingratos con él. No nos tomemos el rodillo como un castigo y lo maltratemos. Me refiero sobre todo a la bicicleta que colocamos encima. Apuntad bien, porque hoy os vamos a dar unos consejos de mantenimiento del rodillo. Vamos a verlo. Lo primero es saber qué tipo de rodillo tenemos, y es que existen muchísimos. El rodillo siempre ha sido el mayor de los castigos para el ciclista. El pedalear sin sensación de movimiento puede ser un suplicio. Bueno, lo mismo tu familia es animada y la puedes disfrazar de árbol, de aficionado, pie de cuneta o de metabolante. Pero bueno, vamos a retomar el tema que si no se me lo va a la olla. Puede que tu rodillo sea de los de rulos, el clásico. Ya sabes, dos rulos atrás para apoyar la rueda trasera, un rulo delante para la rueda delantera. También los hay, simplemente se apoya la rueda trasera que va enganchada a un rodillo. O los más modernos, donde sustituimos la rueda trasera y además podemos añadirle complementos para hacer nuestra sesión de rodillo más interactiva y por supuesto muchísimos más tipos, pero no nos queremos extender en demasiada. En todo caso, todos tienen una característica en común, y es que tenemos que poner nuestra bicicleta encima. Y eso requiere, aunque no te lo creas, un mantenimiento que es de lo que vamos a hablar hoy. Ya sé, me imagino que con todo lo que te ha costado ese pepino de bicicleta nueva no la vas a utilizar para ponerte a hacer rodillo. Vamos a tirar de la antigua, pobrecita. Ella ya se pensaba que le había llegado la jubilación y la buena vida y ahí la tienes, como en los viejos tiempos, a golpe de riñón. Aún así, es importante que la lubriques bien todos sus componentes. Debes saber que aún no habiendo suciedad en el ambiente, o al menos no la que podemos encontrarnos en la carretera, es muy importante que sigamos cuidando la bicicleta que tenemos sobre el rodillo como si fuese para la carretera, a través de una correcta limpieza de la transmisión. Para ello, utiliza los lubricantes adecuados. Recuerda que en el rodillo sigue habiendo fricciones que desgastan igual el material. Podemos utilizar tera echándola nada más acabemos de hacer rodillo y después de limpiar la cadena con un trapo. Así cuando nos volvamos a subir al rodillo estará seca y adherida a los eslabones. Yo intentaría buscar un lubricante que no ensucie mucho ya que al pedalear puedes salpicar y manchar. Podéis poner algo tipo alfombra de rodillo, una toalla vieja o un cartón o lo que sea para no manchar el suelo ya que de otra manera nos costará quitarlo. Acuérdate que no vas a salir a la carretera. Cuando vamos a salir fuera debemos cuidar la presión de nuestros neumáticos para un mejor rodar, mejor tracción o evitar los pinchazos típicos. Y es que cualquier elemento nos la puede jugar, rabilla, ramas, abrojos, ¿sabéis lo que son? En Valladolid tenemos muchos en otoño. En los rodillos no va a ser así, si tenemos un rodillo donde anclamos la bicicleta y la rueda trasera es la que nos hace la resistencia, tendremos que tener en cuenta que una menor presión nos hará más resistencia a la rodadura, más calentamiento y por ende más desgaste. En este caso prestaremos especial atención a la presión de la rueda trasera. Si estamos rodando sobre un rodillo de rulos a baja presión tendremos más inestabilidad y nos costará mantener el equilibrio. Tendremos que meter la presión adecuada a las dos ruedas. Y ya con un rodillo de última generación pues podéis prescindir de la bomba. Cuando hacéis rodillos, sobre todo los que van anclados a la rueda trasera, las cubiertas sufren un desgaste y diferente al que tenemos en la carretera. Las dejaremos planas, por eso a este punto recomendamos unas cubiertas adaptadas para el rodillo o específicas para esto, para que sufran menos el desgaste y que también suelen ser más silenciosas. Si antes decíamos que la presión es importante, no penséis que lo bueno que tiene de no salir a la calle te lo ahorras en los rodillos. Y es que mojarte no te vas a mojar, a no ser que seas un motivado a la vida y te pongas a hacer rodillo en el jardín o terraza descubierta cuando llueve para no perder la costumbre. Pero de lo que puede que no te libres es de los pinchazos. He visto en alguna de vuestras stories que habéis sufrido algún pinchazo haciendo rodillo. ¿Es vuestro caso? Para esto deberemos revisar bien que no tengamos ningún pincho o piedra de cuando rodábamos por la carretera. No nos gusta que pinchéis, pero en el caso de que lo hagáis nos gusta que nos lo compartáis en nuestras redes. Si antes hablábamos de la cadena que tenía que estar limpita, no hagamos el feo con los cambios. Tengamos siempre los cambios bien graduados para evitar ruidos. Ya sé que el ruido del rodillo lo camufla todo, pero si encima los cambios también se animan a participar en la orquesta, nos vamos a perturbar todos. Sabéis que en GCN Español podéis encontrar la solución a este punto. El que hace que están haciendo rodillos somos fans de que la bici esté muy bien cuidada, ¿a que sí? Si no habías hecho rodillo antes te habrás quedado impresionado de lo mucho que se suda, ¿verdad? Ya sabes, al no haber resistencia al aire nos refrigeramos como en la carretera. Menuda penitencia, ¿verdad? A los 20 minutos y si encima eres de los de que por sí ya suele romper a sudar fácil te vas a encontrar goteando sin parar. Bueno, pues esto puede afectar a la bici ya que podemos oxidar los tornillos. Ten en cuenta que es casi como si saliésemos a entrenar en un día de lluvia. Por eso podemos apuntar bien y es importante cubrir la potencia con un trapo o una toalla ya que es donde suele caer más cantidad de sudor. Además, al terminar es importante limpiar bien la bici y echar el trapo a lavar. Ahora tu rodillo es tu mejor amigo así que si quieres que te dure cuida los factores externos. Y cuando hablo de factores externos me refiero a tu pareja, hijos, madres y vecinos. Si ha dejado el charco de sudor friégalo antes de enfadar a tu madre y que te confisque el rodillo. Si haces mucho ruido pon algo debajo y cuida los horarios no vayas a liarla con el vecino o con tu pareja. Piensa que ahora tus entrenamientos se los tienen que comer con patatas ellos también y en estos días tenemos que ser más típicos. Si en cambio tus sesiones de rodillo las haces en plan llanero solitario en el jardín de tu casa, entonces te felicito porque tienes mucha suerte. Y esto ha sido todo, esperamos haberte ayudado a tener la mejor bici del rodillo de tu grupeta y que además te hayan dado más ganas de hacer rodillo. Y si tú disfrutas, nosotros disfrutamos porque GCN somos todos, tú, yo y el vecino que ya se está quejando. ¡Nos vemos!